El presidente de la provincia de Carchi se encuentra en el mercado colombiano. La ampliación de esta buena noticia en un minuto. 12 toneladas del producto se convirtieron en la primera exportación de Improagro S.A., empresa ecuatoriana que contó con la asesoría de las oficinas comerciales del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones ProEcuador en Tulcán y Bogotá. Santiago Ceballos, gerente de Improagro S.A., aseguró que su etiquetado y productos les permiten proyectarse a nuevos destinos de exportación tales como Europa, Estados Unidos y Canadá, que son mercados exigentes pero a la vez son altos consumidores de quinoa de calidad. Además, comentó que su principal motivación es aportar para la dinamización de la economía de la provincia de Carchi y la zona fronteriza, afectados por la devaluación del peso colombiano en los últimos meses. Oscar Ruano, especialista zonal de ProEcuador en Tulcán, precisa que pese al diferencial cambiario existente entre Colombia y Ecuador, se pudo concretar esta exportación que se basa en el buen manejo gerencial y una excelente producción.